Margarita Aguilera tiene 51 años, llegó al sector de Bellavista cuando era una toma. Con el tiempo conoció a un hombre con quien entabló una relación en la que tuvieron a un hijo. Por motivos personales, el pequeño fue criado por familiares de Margarita en Milipilla, por lo que no tuvieron una relación madre-hijo tan cercana. Con el tiempo construyeron viviendas en el sector, pero como Margarita no sabía leer ni escribir, la casa quedó a nombre de su pareja, quien falleció hace varios años atrás. Es necesario aclarar que ellos nunca se casaron, por lo que el único heredero del terreno era su hijo, quedando Margarita fuera de la posición efectiva. Con el paso de los años, Margarita conoció a Luis Cisterna, con quien llevan aproximadamente 10 años de relación, enfrentando juntos varios problemas, pero fue hace unos días que un nuevo golpe llegó a sus vidas, al enterarse que el hijo de Margarita había vendido la casa sin avisarle, siendo notificados por los nuevos dueños del terreno, quienes les pidieron que por favor dejaran la vivienda. Luis Cisterna, pareja de Margarita, se refirió a la situación. La vendió porque, según él, era el heredero, era el dueño de casa, llegaba acá, así que bueno, nosotros, yo por lo menos no podía hacer nada al respecto, porque él era el dueño de casa al final, hizo los papeles, vendió la casa y la mamá no le dio ninguno. Después no le dio ni las gracias. La vida de Margarita no ha sido fácil. Nos contó que cuando era pequeña sufrió un golpe a la altura de sus caderas por su padre, lo que le generó un gran problema en una de sus piernas y que hasta el día de hoy le complica para poder movilizarse con facilidad. También comentó que ha vivido por más de 40 años en el terreno ubicado en la calle Estrella de Belén en Bellavista, por lo que frente a esta situación no tiene otra solución que dejar la vivienda, teniendo que irse a vivir hasta una toma cercana al cementerio Parque Mirador de Bellavista, contexto que la tiene muy nerviosa. Don Luis también se refirió al episodio en que llegaron los nuevos dueños, generándose una conversación algo acalorada por no querer dejar la casa, pero que finalmente terminó en un acuerdo de palabra. Bueno, al principio estábamos así como ellos enojados porque nosotros nos llevábamos la casa y nosotros también en las mismas que tantos años que lleva aquí, ya como toma que hubo, así que no, estábamos así, así que por lo menos ya arreglamos las cosas así como en palabra, la buena, y para poder, porque ellos lo están ayudando a cargar las cosas, hacen lo que pueden por nosotros también. Luis Cisterna hizo un llamado a la comunidad, a esos corazones bondadosos que sin pedir nada a cambio, ayudan con un pequeño granito a quienes más lo necesitan. Ya lo pidieron y estamos trasladando las cosas y estamos tratando de que alguien lo ayude con una media agüita o la municipalidad, que la otra vez fuimos y dijeron que no, porque por el equ de la corona, que en caso de incendio, ahí podían, pero el caso de nosotros es grave. Por eso queremos una manito, como se dice en este caso, porque estamos quedando en la calle, y que ahí por ahí me convidaron un pedacito de terreno por ahí, pues mientras tanto provisorio, para poder instalar la media agüita, porque estamos acarreando las cosas ya de a poco. Si bien esta es solo una parte de la historia, Margarita no cuenta con el número de contacto de su hijo, ni de los nuevos dueños, por lo que no hemos podido contactarlos para saber su versión de la historia. Dejamos la invitación abierta que cuente en su parte de lo sucedido. Mientras tanto, Margarita ya se hace la idea de tener que volver a vivir en una toma.